Aléjate de mí, no quiero verte Tu amor es una falsa que la misma Contigo yo he tenido mala suerte Y en mi corazón duele como espina De ahí es como se encuentra una moneda Rodando por la calle de Navidad Tu brillo me engaño pero me queda El amargo sabor de tus mentiras No me importa que me trates con depresión Ni me importa de la forma en que me miras Si amor es como tú, no tienes precio De nuestra mano, la reja a la esquina Y amor es como tú y yo lo desprezo Me muestra la sombra de cada esquina Aléjate de mí, no te quiero más Chau, fuiste mala y traicionera, nena tú la tienes que pagar Aléjate de mí, no te quiero más Si ya estamos en paz, ya estamos en paz Ya estamos en paz, ya estamos en paz Cada uno por su lado me va Aléjate de mí, no te quiero más Aléjate de mí, no te quiero más Anda así que mareas No te quiero más Pide tu rumbo, mamá No te quiero más No te quiero más Yo te quiero más Así es, porque el tiempo te lo diga Yo te quiero más Que lo amén fue tranquila Yo te quiero más Tranquila, 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 tranquila Te amo No te quiero más ¡Vaya bonga!